23 de octubre de 1984 27 poemas le decidí yo escribir Pues tengo 27 años 27 veces las gracias le quiero dar Sé que nunca he hecho lo suficiente Para demostrarle mi amor Aunque no siempre la veo La recuerdo bien Y con estos poemas le quiero enseñar Los recuerdos que yo tengo Que nunca jamás yo voy a olvidar Su nieto Alonso Gracias por ver el video